¡Hola moradores! Hoy vamos a ver cómo domesticar animales y criaturas para llevarlos a nuestro camp y ya os voy advirtiendo que lo que más vais a necesitar es paciencia. El único requisito que necesitáis en realidad son 6 puntos en carisma y estos dos perks, susurrador del yermo y amigo animal. Pero no podéis domesticar al bicho que queráis, por ejemplo, si sabéis que en tal cueva hay un sanguinario no sirve, porque los bichos que tengan un lugar de respawn fijo no nos valen. Los requisitos que deben cumplir los animales domesticables son Como máximo deben tener la mitad de tu nivel, necesitáis espacio libre en el presupuesto del camp y el animal tiene que haber aparecido por un evento casual. Ya sabéis que hay ciertos sitios donde siempre les salen cosas distintas, desde una bomba abandonada a un grupo de supermutantes contra un sanguinario. Hay muchas aplicaciones y guías donde encontrar estos puntos de eventos aleatorios, pero después de varios días de búsqueda, os puedo asegurar que el mejor, el que tiene más probabilidades, es aquí, en el punto donde tengo la tienda de supervivencia. Aquí he encontrado perezosos, yaowais y lobos. Una vez hemos encontrado el animal que buscábamos en cuestión, le apuntamos, le damos a domesticar y se va solito hacia el camp. Os aconsejo acompañarle, porque si no, es posible que lo maten de camino. Para el regreso a casa, os podría venir bien el perk Fuego Amigo, que cura a nuestros aliados con fuego. También podéis utilizar, por ejemplo, un pincho moruno y pegarle con el pincho para curarlo. O un lanzallamas, que sería lo más lógico también. Una vez el animal haya llegado, se quedará siempre cerca del trasto este, así que podremos cambiar su ubicación, cambiando la ubicación de la maquinita esta. Como nota final, no es necesario conservar estos perks puestos. Una vez el animal está domesticado, os lo podéis quitar. Solo podéis tener un animal a la vez, así que si le dais a domesticar a otro animal, el primero que tuvierais, el que esté en vuestro camp, se va a marchar. Y no os desesperéis si os resulta muy difícil encontrarlos, porque realmente tela con esto, es difícil encontrar un puto animal que se deje domesticar. Pero bueno, si vais al punto que os he dicho, que probablemente sea el que la mayoría os recomienden, pues ahí hay bastantes probabilidades de éxito. De hecho, es el único sitio donde yo he tenido éxito. No he encontrado ningún sanguinario, pero bueno, he encontrado lobos, osos y un perezoso gigante. Así que bueno, igual si tenéis más paciencia que yo, encontráis algún sanguinario. Si no, pues paciencia gente, buscad por ahí donde hay más sitios de estos e ir probando. Y poco más. Así que nos vemos por el yermo. Chao.